Cementos Pacasmayo, con más de 55 años, se ha especializado en la construcción en el norte del Perú y ha desarrollado productos para cada necesidad del consumidor. Cementos Pacasmayo clasifica sus cementos en dos tipos, cementos tradicionales y cementos adicionados. Los cementos tradicionales como el tipo 1 y tipo 5 son elaborados mediante una fórmula especial de clinker y yeso, dando una gran resistencia a obras en general. Los cementos adicionados, además del clinker y yeso, tienen componentes minerales especiales y están diseñados para el clima norteño, con atributos específicos para cada tipo de construcción. Son más amigables con el medio ambiente y además ofrece una resistencia que sigue aumentando inclusive luego de los 28 días. Cemento tipo 1 Es de uso general en la construcción. Para obras que no requieren características especiales, sus propiedades le dan mayores resistencias iniciales y menor tiempo de fraguado, debido a su alto porcentaje de clinker en la fórmula. Es ideal para estructuras que requieren un rápido desencofrado, para el concreto en clima frío y para productos prefabricados. Cemento tipo 5 Es de alta resistencia a los sulfatos. Por sus características, es idóneo para obras en contacto con suelos húmedos, como losas, tuberías y postes de concreto. Cemento antizalitre Fue especialmente creado para el norte del Perú, el cual es rico en salitre, no solo en la costa, sino en todo suelo y ambiente norteño. Es ideal para revisar construcciones duraderas, ya que resiste el ataque del salitre, los agregados con impurezas y las altas temperaturas del clima muy comunes en nuestro territorio, que afectan las estructuras y además es el único con FortiMax 3. Es por eso que el nuevo antizalitre es ideal para el norte del Perú, ya que garantiza una mayor durabilidad en el tiempo. Cemento extraforte Tiene propiedades especiales, las cuales brindan una excelente resistencia a la compresión. Sus adiciones le dan una mejor trabajabilidad al cemento, lo cual permite una mayor velocidad de avance en obras, que no requiere propiedades especiales ni que estén en contacto con ambientes húmedos salitrosos. Cemento extradurable Es un cemento de extrema resistencia a los sulfatos y al agua de mar. Además, es resistente a medios ácidos leves, lo que lo hace el mejor cemento para construir obras hidráulicas, canales, alcantarillas, obras portuarias, plantas industriales y mineras. Sabemos que no todos los cementos son para lo mismo. Por eso nos esforzamos por diversificar nuestra cartera de productos, mejorar los estándares de construcción en el norte del país y cuidar el medio ambiente. Un cemento para cada necesidad es nuestro compromiso con el desarrollo del norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!